¡Hola mamacitas y baby girls! ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo están? ¡Está bien! ¡Gracias a Dios! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Por fin cracks, por fin lo logramos Llegamos a los 3 millones de suscriptores ¿Cuáles están esos 5 suscriptores que faltan? ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay la madre! Todavía recuerdo cuando decía ¡Uy! ¿Cuándo voy a llegar a los 3 millones? Nunca lo voy a lograr Y no sé qué pasó, literal De un día al otro pasó y ¡pam! ¡Bum! Llegué a los 3 millones Y si cracks, acabamos de llegar a los 3 millones de suscriptores Pero de todo corazón quiero darles las gracias Así que nada, sigan viendo Este video va a ser un poquito especial Ya que voy a hacer como una story time ¿Cómo se dice? Story time ¿Cómo? Esto va a ser como un video Emotion... ¡Ay! ¡A la huapupe! ¿Qué así me pasó? O sea, un video emocional iba a decir Un video reflexivo Entonces gente, yo les voy a contar Desde el día que empecé Y cómo empecé Hasta el día de hoy ¡Sí! Antes de todo quiero dar las gracias a todas las personitas que me apoyaron el día de ayer en directo No me la creo que subimos como 10 mil suscriptores en dos horas Sí, en dos horas más o menos Para los que subieron en directo, ahí ya sabrán Pero gente, gracias por todo el apoyo del día de ayer No pensé que iba a llegar a los 3 millones ayer en directo Les prometo que no pensé ¡Sigan bien! Está un poquito duro YouTube ahora mismo Y ustedes saben que Free Fire está así Está en decadencia No sé si es en decadencia La gente ya no está jugando mucho Free Fire Entonces es por eso que muchos YouTubers han bajado las vistas Especialmente yo He bajado demasiado las vistas Antes ustedes sabían que yo tenía 600 mil vistas por video Ahora ya tengo 150 mil, 100 mil, 50 mil vistas por video ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues sí, quizás algunos me están olvidando chicos Pero no es por mi culpa Es por el juego Entonces algunas personas ya no están apoyando a los YouTubers Porque se están olvidando del juego y ya no están entrando al juego ¿Saben? No sé, por ahí no sé si me hizo entender Entonces es por eso que yo tenía miedo que nunca iba a llegar a los 3 millones de suscriptores De hecho en Navidad yo les dije chicos En Navidad llegamos a los 3 millones Sé que se puede, sí Pues sí wey, no mames Falla cracks No llegamos a los 3 millones de suscriptores Eh, sí, la verdad pensé y les juro que pensé que iba a llegar en Navidad No lo hice Pasó enero Febrero Marzo Abril Mayo Y en este mes llegamos a los 3 millones Y sí, como les dije en el directo chicos Yo les agradezco demasiado a todos ustedes Esto es por ustedes Creo que es muy obvio que sí Y sí, pues, gracias gente de corazón Sigan apoyando a Kisbrot Sigan apoyando a este personaje Que es muy bonito Es un poquito insano, ¿saben? Ya no me está gustando porque se está pasando de la raya Como siempre Espero no me funen Y vaya a terminar siendo un caos esto Quiero ponerme una meta en este año Y no sé si podré No sé si puedo cracks Quiero llegar a los 4 millones en este año Y si es mucho menos antes Sería una locura ¿Se imaginan llegar a los 4 millones de suscriptores? Yo voy a mi destino y voy a ganar Entonces chicos, de corazón Vamos a hacer algo Prometamos que vamos a llegar A los 4 millones de suscriptores en este año ¿Lo prometemos? ¡Sí! Pero, algo falta aquí Solo el apoyo de ustedes Que nunca me dejen de apoyar Que no me dejen de ver Si algún día caigo Un día me levanto ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Ya no sé qué más decir Pero vamos a la story time Vamos a la story time De cómo empecé en YouTube Espero les guste este video Como les digo Va a ser un poquito aburrido de mi parte Pero, ¿qué les está enviando, no? ¿Qué les está enviando, chicos? Y dejen su hermoso botón de me gusta Comenten Que les está agradando Así que nada Vamos a la story time Me voy a poner cómodo Oh my god Esto va a ser épico, papus Les voy a contar Les voy a contar La story time De cómo empecé En YouTube Bueno, desde el comienzo Obviamente, no No voy a empezar Desde el final Yo era una persona Un chico De 19 años 20 años Que no tenía recursos Mi mamá Trabajaba, ¿sabes? En el mercado O quizás trabajaba En la casa Tenía una tiendita Mi hermana también Trabajaba por ahí Para sustentar algo, ¿saben? Para dar una... ¿Cómo se dice? Un granito de arena ¡Qué hermoso! Eh... Y así Mis otros hermanos también Así que, gente Yo era una persona Saben, ya me estaba Como presionando En ese aspecto Me daba muchas, muchas iras Porque yo no podía hacer nada Odio mi vida Mis hermanos Ya me estaban presionando Que tenía que ir a trabajar Para dar ese granito Yo también de arena Y nada, cracks Pues... Yo le rogué demasiado A mi mamá Que me dio un mes Para yo poder, ¿saben? Sustentar ahí también Y... Me puse a hacer directos en YouTube Sí, me puse a hacer directos en YouTube Hay muchas personas también Que están aquí En los comentarios Y bueno, están en este estreno Saluditos, chicos A todas las personitas Que están viendo este estreno De corazón Muchas gracias Les agradezco demasiado A todas las personitas nuevas A las que están Veteranas Más viejas Que están aquí Apoyándome aún así Chicos Gracias por su like Y gracias por compartir Y estar comentando Eres mi ídolo Si ves esto Te quiero Entonces yo me puse a hacer directos En YouTube Todos los días Y ya Tenía como 30 espectadores ¿Saben? 50 espectadores Y así Entonces Yo le dije a mi mamá Mire mami No sé si no pueda lograr Pero lo voy a intentar ¿Saben? Batman Mira el tamaño de esas bolas Entonces Ya pues Yo dije Uy La gente aquí Me está apoyando demasiado Aparte de que Éramos 50 personas Un chico me donó eso Y después vino otro chico Y me donó 100 dólares Y yo la bestia Muchas gracias por todo el apoyo Entonces Ya que tuve esas donaciones Por ahí consulté Cómo sacar el dinero Y lo pude sacar Mi primer pago Fue de 230 dólares En YouTube Con 50 espectadores Entonces Antes que cobre Esos 255 dólares O picos Que era así Me cortaron el internet Me cortaron el internet Cracks No mames Me cortaron chicos Entonces Ya dejé de hacer directos Dejé de hacer directos Pero yo aún no había cobrado Lo que generé en YouTube No sabía qué hacer Les juro que para mí Era una presión Porque yo dije Yo ya A mí me estaba yendo Un poquito bien Y ahorita que estoy parado ahí No sé lo que pueda pasar Entonces Acudí a una vecina Y le dije por favor vecina Ayúdeme con su internet Y me decía Ah sí gemelito Vaya A mí me decían gemelito Porque yo tengo un hermano gemelo Se llama Anthony Entonces cracks Yo acudí donde la vecina Me prestaba El internet Y de ahí grabé Mi primer video en YouTube De Free Fire Y lo subí Era de un hacker cracks Era de un hacker Que me parecía una partida Saludos Lo subí Y tuvo 10 mil vistas A la bestia Yo dije No mames 10 mil vistas Entonces El siguiente día Ya fui donde mi vecina Y grabé otro videíto Pero ese videíto Fue entrando Escobar ese mundo Cuando lo subí Boom 200 mil vistas A la bestia No No mames Y el tercer día Fui donde mi vecina Y grabé Medio millón de vistas No Y muchos Y muchos se preguntarán Hey Kidro No es que tú tenías buenos teléfonos Cracks Le estoy diciendo Bueno que yo Era una persona humilde O sea me refiero Que no tenía dinero Entonces este era mi teléfono Ah Kidro Tenías un iphone 7 Si yo sé que es un iphone 7 Pero eso yo lo compré A 70 dólares Porque estaba Saben En oferta Porque estaba a 70 dólares No vale la cámara Para que un golpe Si ven por ahí se ve No vale la cámara Por acá el botón no sirve La pantalla rota Y la batería se descargaba rápido Y no vale hacer llamadas Está reportado con iCloud Y está hecho bypass Bueno ustedes saben Que está hecho bypass Es para que El iCloud no reconozca Y se pueda utilizar el teléfono Solo valía jugar Free Fire Y aparte de eso 32 GB Eso es lo que más me cagaba a mi Porque tenía 32 GB Grababa un video Y me llenaba todo Eso es lo que más me cagaba a mi Tenía 32 GB Grababa un video Y a veces no se me grababa Pinche teléfono No sé si a los de iPhone Les pasa que ustedes están grabando Y a veces Les sale error de pantalla Hijo de tu Cracks Comencé a grabar en este teléfono Aparte que editaba Y que asco cracks Los iPhones se calientan demasiado Bueno iPhone Apple iPhone es bonito Pero se calienta cracks Arreglen eso Entonces Corría la refri Les metía en la refri Bueno metí el teléfono en la refri Hasta que se enfríe Para yo editar Oh por Dios La edición duraba 5 horas Y ya Subí mi tercer video Y llegó a un millón de vistas Desde ahí empecé todo Creo que duré una semana sin internet Cobré los 255 y picos Que les digo de YouTube Y pagué el internet Entonces cracks Ya El siguiente mes Me comenzó a ir bien Pagué el internet Y me fui a mi casa Y comencé a subir videos Con este teléfono Y tenía un millón de vistas Por video Subí 30 videos Por día Adivinen cuánto generé A ver Los que están aquí comentando Adivinen cuánto generé En ese mes De dinero Justo era en diciembre Comenten Comenten Cuánto generé A por decir Era en noviembre Era en noviembre chicos Si 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 Genere 11 mil dólares No creo 11 mil dólares Ni yo me lo creía Ni yo me lo creía Quiero decirles Que yo vivía En una casita arrendada Mi mamá no podía pagar Esa casa Mi mamá debía como 8 meses de renta Y a mi me tocó pagar Como 800 dólares Saben Y aparte de eso La luz también debía Debía como 500 Pagué la luz Pagué algunas cosas más Que debía mi mamá Y así Total me sobró Como 8 mil dólares Me sobró como 8 mil dólares Entonces yo Con mi mamá Yo le dije Que lo voy a apoyar Saben Le di a mi mamá Como 4 mil dólares Para que se ponga Una tienda Si chicos Para que se ponga La tienda Y yo me quedé Con más o menos 6 mil o 5 mil dólares Para comprar mi PC Y ahí me compré Esta silla Me compré Una PC Que ahora tiene Platanito Me compré El iPad Me compré Varias cosas Con 6 mil Que hasta me faltó El dinero Entonces cracks Con eso pude Ya fue comprarme Mis cositas principales Ya mi teléfono Ya no lo ocupe Así Como si estas cosas pasaran Y luego pasó El otro mes Igual Generé 11 mil dólares Si les cuento esto Chicos No es que me estoy Creyendo agrandado No me comenten Ay que te estás contando Cuánto ganabas Cuánto ganas Eres un agrandado Ya no eres humilde O sea Tengo que estar mal vestido Para ya no ser humilde No entiendo eso chicos No entiendo De las personas Que comentan Ah porque tienes No sé Una cadena de oro Ah porque tienes Una placa de YouTube Ya no eres humilde Pues gente También quiero recalcar algo Pues por ahí Ha de haber algún comentario Que me diga Ah no es que mi papá Es doctor Y gana más que tú Compita Si tu papá Le gusta eso Muy bien Si a ti Estás luchando Por ser doctor O por ser psicólogo O por ser otra cosa Te deseo lo mejor Compita Te deseo lo mejor Y que te vaya bien En la vida En serio A toda la gente Que está luchando Por sus sueños Que les vaya bien En la vida En serio Que para ser youtuber Esto si les digo A todos ustedes También a las personas Que quieren ser streamers Es suerte cracks Todo esto es suerte La vida es suerte En esto de internet Por si acaso No de ser doctores Porque eso ya Es de inteligentes No quiero decir Que yo no soy inteligente Soy muy capaz De hasta yo Serme doctor Pero si no Que a mi me gusta esto Yo quise ser Ingeniero en sistemas Pero no lo hice Por dedicarme a esto cracks Pero no se había arrepentido Porque esto me encanta Aparte de eso Gano dinero Es mi trabajo cracks ¿Entienden? Entonces gente Por favor Júreme que no se van a rendir En cumplir sus sueños Si quieren ser streamers Inténtelo cracks Quizás mañana tú seas Tú mi amigo ¿Qué tal? El amigo de Kisbrot Quizás con 6 millones De suscriptores Y mucho más Y esta palabra Si quiero que lo digan No digan Chicos Quiero ser igual que tú Eso no cracks Eso no digan Digan siempre Quiero ser mejor que tú ¿Recuerden eso? Comenten todos Quiero ser mejor que tú Y si algún día Venga un youtuber Y no sé Está haciendo también Un story time Llega a tal No sé Cierta cantidad De suscriptores Comenten Quiero ser mejor que tú No igual que tú Mejor que tú Así que nada gente Espero que les haya encantado Este video Un poquito Saben De story time De aburrida Y todo eso Pero espero que les haya encantado Cracks De mi parte Saben Me da hasta triste De contarles esto Porque es algo que yo he pasado Algo que A mí me ha costado Demasiado estar aquí Prometemos que llegamos Este año A los 4 millones Además Que tienen que suscribirse Varias personas ¿No? Para eso Así que Compartan este video Bomba Comenten Quiero ver la barrita Saben Saben Uno de mis sueños Aquí en youtube También Quiero Quiero saber Si ustedes son capaces De esto No sé si Se pueda Pero Mi sueño ha sido Tener demasiados comentarios Saben Como miles de comentarios Para Como una música Yo he visto temas musicales Y tienen 32 mil comentarios ¿Queda capaz De que este video Llega a tantos comentarios Ustedes mismos Comenten Si quieren lo mismo Yo voy a intentar Dar corazones a todos Cracks Nada Esta ha sido mi historia Espero que les haya encantado Muchas gracias Por todo Vamos a los 4 millones Me van a ver aquí No me voy a rendir Y Gente de corazón Gracias No me voy a ir a la vez 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 No me voy a ir a la vez